Cuba Información Y que sirva esto un poquito de resumen colectivo porque yo pongo la métrica, pongo la estrofa pero las palabras las han puesto ustedes en los talleres que han hecho durante estos días y si sale mal, que Marx me perdone dice que difícil resumir todo lo que aquí ha pasado porque ha sido demasiado que más yo puedo decir que difícil revivir la ternura el socialismo o la palabra optimismo que no la voy a quitar porque puedo destrozar lo que aquí han puesto ahora mismo es un discurso emotivo del que tengo que aprender para poder responder a los versos que no escribo Celia y Vilma están en vivo a través de mi garganta yo soy un árbol que canta, que regala poesía para que al final del día cuando el silencio suplanta al hombre que va a buscar un rearme de ilusiones para dar prolongaciones al arte de improvisar yo quiero ser un jugular, avanzar por donde quiera encontrar otra manera de hacer la motivación de nuestra improvisación delante de mi bandera porque yo estoy aprendiendo después de este aprendizaje a jugar con el lenguaje las cosas que estoy haciendo y que voy entretejiendo me van llevando a la acción innovar es mi pasión a través del diccionario usar el vocabulario que es otra revolución porque yo soy un poeta que ha nacido en la ciudad y la visibilidad de todo este planeta es la décima concreta que desde niño aprendí en la tierra de Martí, en la tierra de Fidel que locura, que nivel de repentismo hay aquí ustedes son repentistas que me ayudan a soñar y Fidel yo soy jugular que va buscando conquistas distintas porque en la pista que ahora mismo estoy pisando van todos participando y esa participación se vuelve prolongación de España de vez en cuando yo quiero ser yo quiero ver las miradas que nutran mi corazón y que la improvisación va sumando más jornadas viva Fidel, casi nada niega que viva Fidel lo importante es que con él aprendimos a ser otros y vamos todos nosotros montados sobre el corcel de ese grande Don Quijote de la América Latina que muchas veces empina cual lírico papalote su corazón y va al trote por las nubes y en el viento y yo hago en este momento resumiendo lo que leo cómo romper el bloqueo cómo volverse un atento ilusionista verbal para que la gente vea que después de cada idea nunca hay un punto final lo importante es que total más humano es el poeta cada vez que reinterpreta la palabra sin esfuerzo y va de un verso a otro verso y él mismo se reinterpreta qué equipo bueno han formado con la palabra justicia porque esto así se reinicia en el poema improvisado y ya ven, estoy cansado de mirar y de leer lo importante es comprender que todo lo que improviso es por otro compromiso que ustedes deben hacer consigo mismos aquí ahora para que puedan mañana volver a tierra cubana a resembrar otra aurora a saber que se enamora un poeta caribeño de lo que tiene en el sueño de lo que tiene despierto y va buscando un concierto y va haciéndose halagüeño de una manera alocada de una manera locuaz para que tengan quizás al fondo de la mirada la palabra improvisada del repentista cubano que cuando mueve la mano va diciendo a tanta gente que Cuba es un continente que Cuba es el ser humano multiplicado por 100 millones como dijiste y por eso se hace un chiste tanta manipulación tanta tergiversación tanta mentira que escriben y por eso los que viven en Cuba saben que son en esta revolución que todos aquí perciben un pedazo de un país y a la vez de un continente un pedazo de la gente que tiene buena raíz y yo que soy un feliz jugular que va por el mundo y que segundo a segundo y se pone a improvisar intenta solo tratar de ser otro segismundo agarrado a sus promesas agarrado a su pasado agarrado a lo que ha amado y al fondo de la cabeza toda esta naturaleza que aquí en Bilbao yo veo es un largo mausoleo de la solidaridad porque solo con verdad puede romperse el bloqueo y ahora para terminar me voy con un poquito de la seguidilla para revivir momentos felices les haré la seguidilla y ya para terminar les haré la seguidilla que es donde más vale y brilla el arte de improvisar hoy Bilbao va a temblar al ritmo de una palmada porque si no siento nada se me acaba el repentismo y se acaba este optimismo al final de la jornada sigan moviendo la mano sigan marcando el compás que nadie quede detrás del repentista cubano que más tarde o más temprano todos se vuelven guajiros todos comparten suspiros tú lo sabes bien Mariela esta es la guajira escuela que tanto defiendo y miro que yo quiero sentir más que yo quiero ver crecer a otras manos quiero ver más arriba y más compás vamos a marcar las más vamos a subir las manos hoy todos somos cubanos hoy todos somos de allí de la tierra de Martí de una isla que es el verano histórico de la vida del que viene a improvisar vamos todos a marcar esa palmada enseguida esta gente está encendida eso es lo que quiero yo el guajiro se creció todos se han aguajirado y la décima ha llegado a donde se le invitó pero los veo muy lentos los veo lentos cansados veo que están asustados reten a mi pensamiento voy a escribir en el viento lo que tengo que decir pero tienen que seguir marcando de esa manera para que no se me muera lo que pretendo escribir en el viento aquí ahora mismo para que la gente entienda que el poeta cuando ¡ah! a través del repentismo muchas gracias señores ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!